Una inversión de 33 millones de pesos para perforar pozos profundos y beneficiar a 10.208 habitantes de 10 comunidades en Caborca, Arispe, Cananea, Santa Cruz, Pitiquito y Magdalena afectados por la sequía, realizarán el Gobierno del Estado y la Federación. Como parte de las acciones a nivel nacional para el combate a los efectos por la sequía, el Fonden entró en operación ante la Declaratoria de Desastre Natural por Sequía en 187 municipios de siete estados, entre ellos Sonora, además de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco y Zacatecas. En conferencia de prensa conjunta, Rubén Rodrigo Gracia Rosas, coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, Rubén Ofigler Topete, coordinador nacional del Fondo de Desastres Naturales y Enrique Martínez Preciado, vocal ejecutivo de la Comisión Nacional del Agua, informaron que las acciones iniciarán en las próximas semanas para dotar del vital líquido a esas poblaciones. Ofigler Topete destacó que hay otros dos municipios en trámite, Santana y Cucurpe, y los próximos días se tendrá un dictamen de la Comisión Nacional del Agua para ver si son sujetos a apoyo de Fonden. Martínez Preciado agregó que también se tiene la opción de revisar los casos de otros municipios, como Nogales, que igualmente tienen declaratoria de emergencia por sequía. En el caso de Caborca vamos a trabajar en Puerto Lobos, en Yaqui Justiciero y en la Y, ahí son tres obras, la población beneficiada son 4 mil 45 habitantes, con una inversión de 17 millones 300 mil pesos. En el caso de Arispe vamos a trabajar en Bacanuche, también con una obra, en este caso la población es pequeña, son 206 habitantes, pero estaríamos ahí invirtiendo en forma conjunta 850 mil pesos. En el caso de Cananea, en Cuitaca y en el ejido 16 de septiembre, estamos hablando de dos obras, son 452 habitantes y es una inversión de 2 millones 380 mil pesos. En el caso de Santa Cruz, en el propio cabecero del municipio de Santa Cruz, es una obra, son 1 mil 38 habitantes beneficiados y estamos hablando de 2 millones 300 mil pesos. En el caso de Pitiquito, específicamente en Puerto Libertad, estamos hablando de una obra, son 2 mil 782 habitantes y es una inversión de 5 millones 850 mil pesos. Y finalmente en Magdalena, en San Ignario y en Tazicuri, otras dos obras, 1 mil 685 habitantes beneficiados con 2 millones 990 mil pesos. Estamos hablando de 10 acciones que van a ser llevadas a cabo en 6 municipios aquí del Estado con una inversión de casi 33 millones de pesos. Todas las acciones, las 10 acciones, van a ser lo que se trata de perforación de pozos profundos para poder dotar de agua potable a la población de los municipios de Cananea, Pitico, Caborca, Santa Cruz, Arispe y Magdalena. Esos serían los municipios que van a ser sujetos de esas acciones y se está previendo por parte del sector hidráulico representado por la instancia federal normativa con agua y por la instancia local, la Comisión Estatal del Agua, seis meses para la ejecución de estas acciones que son precisamente poder dotar del vital líquido a las poblaciones que están careciendo de la sequía severa. La inversión es en un esquema de 50-50, es decir, el gobierno federal pone la mitad de los recursos y el gobierno del Estado la otra parte. Para AbsunTV Noticias, Alejandra Ibarra.